Una bendecida mañana para cada uno, sean bienvenidos. Vamos a continuar trabajando. En plataforma ya tenemos un documento que vamos a utilizar en las siguientes semanas, pero vamos a terminar viendo con algunas teorías. Y tenemos la pedagogía activa. Y en este caso es con respecto a la escuela activa. Ya nosotros vamos a ir viendo por qué se le denomina de esa forma. La escuela activa es un enfoque pedagógico integral que mueve la instrucción personalizada y la creación de vínculos fuertes entre la escuela y la comunidad para asegurar que los niños y niñas aprendan competencias que sirvan para la vida. Surge del concepto del pedocentrismo de lo que es Jacob Roseau. Acá, en este caso, nosotros vamos a comprender que cuando ya nos habla de una escuela activa, ha roto con aquella cadena que siempre se tenía, ¿verdad? En donde la educación era muy tradicionalista, que el niño memorizara, que el niño aprendiera solo lo básico, ¿verdad? Leer, leer, escribir, algunos ejemplos entre sujeto y predicado, hasta ahí solamente, ¿verdad? Hoy en día no. Hoy en día toda teoría propone que el niño sea el principal actor, que este sea el agente que es el de desarrollo de su propio conocimiento y que este conocimiento sirva específicamente para una vida cotidiana. Ya no vamos a establecer, mire, yo para qué estudio aritmética, ¿verdad? Y sobre qué me va a servir o para qué me va a ayudar a mí en la vida diaria. Todo lo que yo empiece a desarrollar hoy en día, Pero aquí, ¿verdad? Y sobre cómo me va a servir a mí en la vida de Jul Churches, ¿verdad? Y sobre cómo me va a partir de la vida de Julg allez a mi corazón. ¿verdad? Gracias. 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 Por eso es la esencia que nosotros siempre vamos a tener en cada uno de estas teorías. Definitivamente, todos los cursos que usted ha llevado, que ha desarrollado, buscan eso. Pretenden y buscan como tal que todo esto tenga una función elemental para su trabajo. ¿Para qué? Para una vida cotidiana. Esto es ya para, por ejemplo, su nivel académico. Pero si yo voy a pensar en un niño de preprimaria, pues todo lo que yo le enseñe le va a ayudar a él para su vida cotidiana. Vamos a empezarle a mostrar, ¿verdad? Este, cómo, cuáles son las señalizaciones básicas arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Cómo él se va a desplazar, cómo él va a tener algunos movimientos, cómo él va a hablar, cómo él va a pronunciar algunas palabras. Cómo estimular esas destrezas motoras. Nosotros estamos ayudando a fortalecer esas habilidades en destrezas que esas destrezas las va a ir él empleando luego para tener una buena formación, una formación más completa y plena. Y nosotros solo estamos haciendo ese despertar para que él pueda canalizar ese nuevo conocimiento. Por eso es que se habla mucho de una escuela activa, en donde ya todo lo que nosotros vayamos a compartir, pues ya no sea solamente de, en este caso, ¿verdad? Otra vez, establecer lo que él aprenda a multiplicar, a leer, a escribir, a sumar, a restar, ¿verdad? Que es lo básico, hasta ahí. Pero sin tener una adecuación, una aplicación real, ¿verdad? Que muchas veces es lo que se hace. En algunas ocasiones a usted, usted se va a dar cuenta más adelante, en algunos cursos, por ejemplo, que son solo rellenos, que son solo requisitos, y que usted dice, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Y luego, ¿cómo lo aplico, verdad? Me interesa más que nos enfoquen hacia las áreas, que son más productivas, pero que más sin embargo, todo elemento es considerado como parte del proceso de educación en cuanto al conocimiento general. Ahí es donde entra esa parte. Muy bien, de ello, entonces, a sabiendas que la escuela activa busca que el elemento central sea el estudiante y que todo lo que aprenda sirva para la vida, vamos a romper, entonces, nosotros con esa educación tradicional. Acá nos dice, las críticas a la pedagogía tradicional formuladas a partir de los fines del siglo pasado fueron dando origen a otra teoría de la educación. Esta teoría mantenía la creencia que el poder de la escuela y su función era solamente, era una función, ¿verdad? De igualdad social. Por lo tanto, quedaba en pie las esperanzas que pudieran corregir la distorsión expresada. En este fenómeno de lo que es la margilidad a través de la escuela, vamos a encontrar nosotros, que entonces, mi función como docente, mi función como escuela, es educar a los niños en cuanto a conocimientos. Hasta ahí, ¿lo aprendió? ¿Lo aprendió? Qué bueno. ¿No lo aprendió? También. Ahora no. Ahora busca que el estudiante realmente domine un conocimiento y lo pueda aplicar a una realidad. Y es que yo ya no soy solamente un ente autoritario, sino hoy en día soy un ente facilitador y que trabajo en conjunto con los padres de familia. Porque hasta en eso hay que romper esa situación, ¿verdad? Hay padres de familia que piensan que porque sus hijos están yendo a la escuela, tienen que saberlo todo. Tienen que saber de modales, de cortesía, de etiqueta, de valores, establecer algunas situaciones todavía más allá, ¿verdad? Espirituales. Y eso no es tanto así. Nosotros, si bien es cierto, estimulamos y presentamos actividades que favorezcan, pero no podemos cumplir a cabalidad cada uno de esos aspectos. Por eso es de que yo les decía, el término de calidad en muchas ocasiones lo dejamos así como que a medias. El término de una educación integral lo dejamos un poco a medias, ¿verdad? Porque imagínense, les decía la vez anterior, solo en las escuelas públicas es donde existe, ¿verdad? El favorecimiento de una refacción escolar en las escuelas, en los establecimientos privados no está eso. Y más sin embargo, así, en el sector público hay padres de familia que están inconformes, ¿verdad? Ay, pero y solo eso le dan. Sí, tendría que verse, darse otra situación, pero o sea, no existe realmente una estructura social que lo complemente. Entonces, es ahí donde tenemos esa falla. Y por eso la escuela activa busca que en este caso la escuela ayude en conjunto al padre de familia a solventar esas pequeñas fallas que se tienen. Pero volvemos otra vez a lo mismo en conjunto de los padres de familia, no solamente la escuela y tampoco solo los padres de familia en la escuela. Es todo un sistema, es toda una estructura social. Dice, si la escuela no venía cumpliendo esta función, el hecho se debía a que todo tipo de escuela implantada, la escuela tradicional, era inadecuada. Toma cuerpo, entonces, un amplio movimiento de reforma cuya expresión más típica fue conocida bajo el nombre de escuela nueva. Y nosotros, según la historia, y vamos a ir asociando cada uno de estos elementos, cuando vienen los españoles, invaden a lo que fue los mayas, someten a los mayas, a los pocos que quedaban, a esclavitud. Los someten a los mayas, limitándolos, ¿verdad? Lógicamente un esclavo pues no tiene derecho a nada. Entonces, por ende, solamente al trabajo forzado, sin pago, porque por eso es un esclavo, sin educación, ¿verdad? Sin ninguna cultura, sin absolutamente nada. Y lo único que hacen es imponerle una religión, ¿verdad? Y luego, aparte, pues castellanizarlo. Pero castellanizarlo no significaba que él iba a estudiar, sino era castellanizarlo para que él entendiera las órdenes que tenía que recibir de su amo. Si nosotros vemos ese proceso de invasión en nuestro país, y luego que supuestamente pasan los años, y ya aparecen los hijos de españoles, los llamados criollos, y ellos expulsan a sus papás, a su familia, ¿verdad? A todos los españoles los expulsan, y generan supuestamente una independencia, y vuelve otra vez otro cambio. Ellos, como ilustres, como parte aristócrata, de la sociedad aristócrata, lo que hace en este caso es que ellos van a tomar el poder sacando a los españoles, ellos como hijos de españoles toman el poder en Guatemala, y van a favorecer solamente a ellos. Y otra vez sus hijos vuelven a recibir la educación, y sigue estableciéndose la misma situación que tenía antes, solo que antes se tenía por los españoles, ahora vamos a tenerlo por los criollos. Cuando pasa esa fase, pues vuelve a instaurarse otra faceta de la sociedad, y ya este proceso de liberación, ¿verdad? Se vuelve a instaurar otro poder, y ellos son los que tienen el mando en turno, entonces como ellos tienen el mando en turno, solo sus hijos tienen acceso a educación, y el resto de la población sigue limitada a eso. Y así ha sido toda la vida, hasta el día de hoy. Nosotros supuestamente vivimos, ¿verdad? En un sistema democrático, pero solamente es una falsa. Y que si nosotros somos críticos de la realidad social, pues son ustedes los entes que tienen que cambiar todo este sistema para dejar ya fuera a toda esa enfermedad, ¿verdad? Que se llama corrupción, fuera de este sistema. ¿Por qué situación? Pasa que cuando después de que se instaura lo que es la época de independencia, ¿verdad? Se establece otra vez la pugna entre los liberales y los conservadores, se instaura otro estilo de proceso, después sigue esa dictadura, se mantiene una revolución, ¿verdad? Un conflicto armado interno, en donde todos perdieron, pero los mayores que perdieron fue la población. O está con el ejército, está con la guerrilla. Si estaba con el ejército, mataban a la población. Si estaba con la guerrilla, el ejército mataba a la población. Y entonces no sabían ni qué bando iba a agarrar. No había educación, definitivamente, ¿verdad? Había un proceso de temor. Y todo ello se ha venido así, reproduciendo en ese mismo sistema. Cambio tras cambio, siglo, década tras década. Y así es como nosotros venimos. Ustedes, si ven noticias, volvemos a observar lo mismo. Que si la Corte Suprema de Justicia va a nombrar a un fiscal general, la misma corrupción. Solo en ese proceso crítico nosotros establecemos, ¿verdad? Que la señora que está postulada para ser nuevamente fiscal, pues solamente se robó, ¿verdad? Las plagió, copió, replicó una tesis. ¿Qué significa eso? Que estamos dando pautas de que Guatemala, sus autoridades, son incompetentes académicamente para establecer un nuevo conocimiento. Así, de simple y de sencillo. Y entonces, vemos que ahorita las elecciones del nuevo rector de la Universidad San Carlos de Guatemala, se hizo nuevamente corrupción. Y si seguimos viendo cada aspecto, que la nueva ley que está en proceso para un préstamo, porque ahorita lo que hicieron fue decir, ¿verdad? Que como ya no hay dinero, entonces mejor ya no hay cómo sostener esa situación de la pandemia. Entonces, ahora mejor cada quien que se salve, supuestamente, ¿verdad? Y ahora lo que están haciendo es inventarse una nueva enfermedad, ¿verdad? Que está la hepatitis y que si no hay cómo combatir la hepatitis, también se puede producir, ¿verdad? Como una enfermedad para los niños, etcétera. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? Solo observar, solo observar, solo observar y no hace nada por cambiar esa situación. Entonces, la escuela nueva, la escuela activa, busca que se cumpla a cabalidad con un proceso educativo en donde forme al estudiante de forma crítica, de forma reflexiva, de forma que pueda innovar y crear cosas en su ambiente que vengan a favorecerse. Y miren, esto es tan curioso en el ser humano, porque nosotros somos capaces de desarrollar cualquier invento. Lo malo es que, o sea, a veces hacemos cosas que solo generan más ocio, lejos de generar un invento que nos traiga una economía en especial. Yo pude observar, solo en esto, damos dos ejemplos. Y los ejemplos no son extremos. Les decía la vez anterior, mientras nosotros hacemos nuestra manualidad de un mantelito, porque pareciera que nuestra capacidad solo da para eso, pues otro niño en, ¿cómo se llama? Japón, pues está creando un artículo. No sé, un reloj, un calendario, una lámpara, un dispositivo, etc. Entonces, ahí ya cambió la situación. Veamos ahora algo más cercano. Está, por ejemplo, Colombia. Y cuando viene la feria colombiana, usted más de alguna vez ha escuchado en noticias, está la feria colombiana y a usted le venden que un procesador, que un pelador, que un cortador, que un afilador. Y no es más que cuestiones tan simples y tan básicas que todo ser humano puede desarrollar. Y una dice, vamos a la feria colombiana, a ver qué hay de nuevo. O sea, no es que mejor, o sea, lo hago yo, me lo invento yo y lo creo yo. Entonces, desde ahí viene la limitación. ¿Quién lo promulga? La escuela. La escuela establece. Hay parámetros que les decía a ustedes que vamos a tener que ir tomando en cuenta. Usted el próximo año, primero Dios, cuando a usted le toque que ir a trabajar, usted se va a dar cuenta. Toda institución privada busca específicamente tener una situación que resalte. Y entonces van a darle impresión y presión de ese aspecto. Mire, ya tiene sus planes, sí, en los planes se incluye esto y esto y esto. Y lo tiene que ver a cabalidad. Y usted dice, ¿y en qué momento voy a hacer todas esas actividades? Y el director o el dueño, no le importa en qué momento lo va a hacer usted. Usted tiene que cumplir con esas actividades. Pero no pensamos más allá de dosificar. O hago una situación o hago otra. Pero todo al mismo tiempo no funciona. Entonces, aquí entra la actitud suya. Esta situación de poder expresar y crear, si bien es cierto, una escuela nueva con situaciones de forma paulatina. Estableciendo que cada situación tiene un proceso. Y que yo ya no, vuelvo a repetirles, yo ya no me voy a dedicar a simplemente ver, ¿verdad? Que los niños, pues, este, pinten, ¿verdad? Y nos vamos a pasar toda la semana pintando porque eso estimula la creatividad del estudiante. No. Por eso les decía, siempre asocio nuestros cursos y contenidos. Que busque el material infantil que sea novedoso. Que sea innovador. Que sea innovador. Que sea creativo. Y hasta ahora, incluso, buscamos que todos los materiales sean reciclables. Y ahí fortalezco este aspecto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Creando una nueva escuela. Pero ¿de quién depende? De cada docente involucrado dentro de esta nueva escuela. Llevarlo realmente. Tal vez alguno conoce a algún compañero que estudie, por ejemplo, aquí en Getzaltenango hay tres colegios muy reconocidos. Uno, que fortalece mucho el aspecto de matemáticas. Pero no tiene un fin primordial. Ellos van con matemática, 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 matemática. Y agobian al estudiante. Lo estresan más de lo que tiene que ser. No, es que yo voy a fortalecer ese aspecto, pero tengo que tener estrategias y diseños. Yo no voy a cubrir un horario normal y querer ser el pionero en matemáticas, en física, en química, en biología, en idioma español. ¿Y en qué momento aprende el niño todo eso? Al cien por cien. Definitivamente no. Entonces, para crear una nueva escuela, nosotros comenzamos desde un proceso lento para que ya el niño lleve la estimulación desde ahorita. Ustedes son los principales actores. Gracias. 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 Entonces, acá dice una forma nueva de interpretar la educación y una forma nueva de implantarla. Y acá no es que vuelva a repetir. Nosotros vamos a cambiar a todo el sistema. No se puede. Solamente vamos a enfocarnos en estas dos partes. Interpretarla y desarrollarla específicamente. ¿Y de quién depende eso? De ustedes. De ustedes depende realmente el llevar a cabo actividades nuevas, actividades que vengan a favorecer al estudiante o seguir con la misma dinámica de toda la vida. Hemos encontrado, por ejemplo, a profesores que utilizan sus apuntes desde hace 20 años, ¿verdad? Y para ellos sigue siendo lo mismo. O sea, no va a variar porque para ellos entienden que esa es la dinámica de trabajo. Según esta nueva teoría, la marginalidad deja de ser vista predominantemente desde algún ángulo. Entonces, lo vamos a establecer como una ignorancia, el no dominio de los conocimientos. Les decía en algún momento, y ustedes lo han notado y he sido muy clara, ¿verdad? En su momento, pues, los docentes antiguos, ¿verdad? Ustedes no, porque ustedes son de la era de la tecnología. Nosotros nos costó mucho podernos adaptar a esta situación. Y algunos que son, miren, cuestiones tan básicas y tan sencillas que todavía no dominamos. Entonces, solo ahí nos damos cuenta de cómo nosotros vamos a ir integrando esa, eliminando, perdón, esa ignorancia en ese conocimiento, en ese dominio que nosotros vamos a buscar. O sea, yo escuchaba la vez anterior a una compañera y me decía, gracias a Marina, pues, yo empecé a ver algunas otras herramientas, ¿verdad? Que tenía, por ejemplo, el sistema. Y entonces, eso es grato, ¿verdad? Porque entonces sí ha sido apoyo. Y en este caso, ¿verdad? Mencionaban a la compañera Marina. Entonces, ahí es donde uno ve reflejado esa situación. O sea, sí está captando, sí está entendiendo la dinámica. Y entonces la compañera decía, ella me ayudó a observar ciertas cuestiones. Y era lo mismo que les decía yo a usted, ¿verdad? Hay cosas que yo no voy a dominar, más sin embargo, ya voy investigando, ¿verdad? Que todo se necesita de la práctica. Sí, definitivamente. ¿Todos sabíamos manejar este sistema? Definitivamente no. Yo les decía la vez anterior, yo ya había recibido unos discursos en línea, pero no utilizábamos este sistema. Y teníamos otra situación agregada, pero, o sea, no es tan distinta, digamos, a lo que nosotros estamos desarrollando. Pero, ¿qué pasa? Significa que esa parte que yo voy a tener que desarrollar, que dominar en conocimientos depende de mi persona. Y entonces, ya soy yo quien va a presentar eso. ¿Y qué va a pasar cuando siempre encontramos a alguien nuevo? Vienen ustedes cuatro, se integran a un equipo de trabajo, y ustedes van a tener ideas nuevas, ideas innovadoras. Pero, como yo no las manejo, entonces yo voy a estar en el rechazo de la misma. Mire, y si trabajamos otra plataforma, no, 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 solo esta, porque esta funciona muy bien. ¿Cómo voy a verificar yo que solo esta funciona bien? No, hay muchas otras. Bueno, hagamos esta presentación. Sí, pero solo en PowerPoint. No hagamos otras, porque las otras no funcionan. ¿Cómo que no funciona? Claro que sí, está Prezi, ¿verdad? Está, este, Genery. Está Canvas. No, 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 esas no, miren. Son muy, ¿cómo se llama? Difíciles. Y si no tengo internet, no cara. No, lo que pasa es que no la sabemos dominar, y por eso no nos gusta. Y entonces acá existe un rechazo. Y si este rechazo se mantiene, yo voy a estar hablando siempre de esta parte, de marginalidad, ¿verdad? Y qué pasa entonces, usted se va a dar cuenta, ahí se lo asegura usted, usted se va a dar cuenta que va a haber alguna persona marginada en el proceso educativo el próximo año. Cuando usted vaya a la universidad, usted va a dominar muchas cosas que otra persona no las domina. ¿Por qué? Porque definitivamente hay escuelas que ya han instaurado este proceso. Hay profesores que ya están instaurando este proceso de la nueva escuela. Ya no estamos en lo tradicional. Y aquí, ¿verdad? Es otra situación que yo le he manifestado a usted mucho. Usted como docente, ya no siga los mismos lineamientos tradicionales que se tienen. Usted tiene que cambiar, usted tiene que innovar, usted tiene que buscar que todo aquello que el niño vaya a aprender, lo pueda asimilar de forma correcta y clara. Y que no solamente en la forma que usted la presentó, sino de otras formas distintas. Hemos visto, ¿verdad? Les decía la vez anterior, a personas que están desde casa exponiendo. Y hay personas que se toman y tienen, miren, esa delicadeza de crear tantas cosas bonitas. Hay personas que, por ejemplo, maestras que se disfrazan para hablar sobre un tema. Y hay niños, ¿verdad?, que se van a disfrazar, que van a cantar, que van a bailar, que van a introducir actividades. Como ahí, no faltará más de alguna persona, ¿verdad?, que tenga algún niño y le vaya a decir. Y él va a presentar su exposición. Y no, señor, disculpe, ¿verdad?, pero es que no pude apoyarlo y él no va a exponer. ¿Y qué estamos haciendo? Frustrando a los niños. Entonces, nosotros vamos a buscar que todo lo que nosotros vayamos a incorporar, el niño esté involucrado y se sienta parte del grupo y esté en un conjunto, que esté en un equipo de trabajo. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Nos importa y nos compete mucho el desarrollo de estos aspectos dentro del sistema. Eso es a lo que usted se va a dirigir y tiene que establecer. Así, muy puntual. ¿Alguna duda con respecto a la introducción de la escuela nueva o de la escuela activa? No, señor, todo claro. Muchas gracias. Entonces, por favor, este va a ser nuestro tema de la semana. Y con esto vamos a concluir el tema para el día de hoy. Recordándoles, por favor, ya se acerca el proceso de final de unidad. Si tiene usted alguna tarea pendiente, envíela. Porque recuerde que eso es indispensable. Usted está al final ya de su carrera. Así que, por favor, le invito a que pueda enviar cualquier situación que tenga pendiente. Y hacer lo más bonito que pueda usted hacer sus últimas presentaciones de su práctica, por favor. Que tengan un bendecido día. Pueden pasar a su siguiente clase. Gracias, señor. Muy bien. Gracias, señor. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.